Un año más poder estar aquí, mi tío presidente La Rúa como portavoz del fan club, la verdad es que es todo un honor, porque bueno, después de un año sin celebrarla, cuando estás un año sin ganar, luego lo valoras un poquito más todo y lo disfrutas más, y bueno, este año pues hay ganas de fiesta, como siempre pues me acompañan todo mi equipo, que sin ellos no sería posible, y sobre todo como ha dicho mi tío, quiero agradecer a toda la gente que hace posible esto, empezando por el fan club, pero ayuntamiento, Mossos de Escuadra, la brigada, bomberos, que han trabajado mucho durante estos días, los voluntarios, que sin ellos no sería posible, y las entidades que colaborarán, que ya veréis en la rúa que hay diferentes entidades que colaboran, y esto pues me hace mucha ilusión, ¿no?, como ciudadano de Cervera, y sobre todo porque he nacido aquí, he crecido aquí, vivo aquí, y esto pues hace que, que bueno, que sea un, ver tu pueblo teñido de rojo, aunque sea por una semanita, la verdad es que es increíble, el año ya no os voy a explicar más, porque el año ya habéis visto como ha ido, pero bueno, con ganas de fiesta hoy, de celebrarlo, y así que hoy es la última celebración oficial, ¿no?, luego ya pues no tocará centrarnos en temporada 2007, que intentaremos repetir el título, porque es la presión que tendremos que gestionar, y sobre todo pues también intentaré ayudar a mi hermano para que pueda conseguir resultados grandes, y podamos celebrar algo más, que bueno, que en 2014 para mí pues fue increíble, ¿no?, poder estar los dos celebrando un título. musica 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 ¡Gracias! 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 Atenció que ja arriben, jo estic traient el cap per aquí al darrere, veiem el Ramón, Ramón, que és el tier, ¡Marri! 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 no 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 aplaudimiento no no ahora no no e aí ¡Marcés! ¡Marcés! ¡Forza, Marcos! ¡Forza, Marcos! ¡Hey! ¡Gracias!